Inicia etapa de entrevistas aspirantes para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Villahermosa, Tabasco, a 4 de julio del 2018. Fueron entrevistados 8 de los 15 aspirantes registrados. Conforme al dictamen emitido el pasado 13 de junio por la Comisión de Derechos Humanos, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia y Gran Jurado de la 6ª Segunda Legislatura, dieron inicio a la etapa de entrevistas aspirantes para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el periodo 2018-2020. Estuvieron presentes los legisladores Solange María Soler Lanz, Yolanda Rueda de la Cruz, Gloria Herrera, Norma Gamas Fuentes, Carlos Rodríguez Cervantes, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, Patricia Hernández Calderón, Jorge Lazo Centella y Alfredo Torres Zambrano. Durante la etapa de entrevistas los legisladores hicieron preguntas relativas a los derechos humanos, a los ciudadanos a Udiel Hipólito Durán, Lorena Rubio Juárez, Alfonso Calcaneo Juárez, Aline Torres Montejo, Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya, José Francisco Hernández Ruiz, Joel Antonio García Castelán y Gabriel Ángulo Pineda. Los aspirantes a integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dieron a conocer su percepción sobre los derechos humanos en la entidad y el papel que desempeñarían en el Consejo Consultivo. El día de mañana las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia y Gran Jurado entrevistarán a los siete aspirantes restantes. Concluida dicha etapa las Comisiones Unidas realizarán el dictamen con la propuesta de los seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el cual se presentará a consideración del Pleno del Congreso o ante la Comisión Permanente.